Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Hola, nada más estamos aquí para darles las gracias a toda la gente que nos ha seguido en toda la trayectoria que subimos con el grupo Los Rayos de Oaxaca Ahora les hacemos una gran invitación, ya que traemos un nuevo concepto musical Queridos amigos, muy orgullosos y muy contentos de presentar a gente nueva en este proyecto pero con bastante experiencia que viene ya de otras agrupaciones anteriores Y vamos a echarle muchas ganas para que este proyecto sea del agrado de todos ustedes Tenemos unos arreglos muy bonitos, algo nuevo por acá por esta región y yo sé que les va a encantar Vamos a comenzar presentándole a los integrantes del grupo Estruendo de Oaxaca Hola, comenzamos por este lado el señor Leonel Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonel Rivera, trombonista del grupo Estruendo de Oaxaca Mi nombre es Martín Angón y soy la voz de Estruendo de Oaxaca Pantazar Reyes, teclados, en el grupo Estruendo de Oaxaca Mi nombre es Luis Ángel Torres, trombonista del grupo Estruendo de Oaxaca Hola, soy Paul y soy el baterista del Estruendo de Oaxaca Hola, ¿qué tal amigos? Conmigo Raúl Borja, una más de las voces de Estruendo de Oaxaca Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gabriel Cabrillo Valle, el tubero de Estruendo de Oaxaca Mi nombre es Martín Angón y soy el percusionista Hola, mi nombre es Hildardo Reyes y soy un integrante más de Estruendo de Oaxaca Y todos somos Estruendo de Oaxaca ¡Bravo! 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 El tiempo cura las penas y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de esta vida Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Echale ¡Suscríbete al canal!